En este mundo hay muchas caras lindas Pero así tan divinas mi amor es imposible Y en este mundo andan robando amores Pero perder el tuyo corazón es imposible Tal vez si quieres ir esclavo del dolor Si los señores me hubieran hecho sufrir Ayer fui presa fácil de la bendición Pero aquí te conocí Bendito aquel amigo que me presentó A la mujer malita de Vallejubal Esta que totalmente a mí me castigó Que no pienso en nadie más Y ahora quiero convertir Dos segundos en un siglo cuando estoy cerca de ti Solo se puede brindar un poquito de tu tiempo Y quiero todo para mí Y con tanto que decirte a su mundo en mi gargante Tengo que decirte adiós Y en este mundo andan robando amores Pero perder el tuyo corazón es imposible Este mundo andan robando amores ¡Sí, compadre Lucho, Santa Marta! ¡Sí, para mi hermano Hugo Daza! Lo hace lo que sabe, que queda pa' uno. ¡Oye, Maedi Foscote! ¡Oye, Zayda, lo que te dice Lloba, con amor! ¡Sí, para él! ¡Peluca y vayita! ¡Oye, Zayda, lo que te dice Lloba, con amor! ¡Y su pequeñe, con amor, con amor! ¡Oye, Junior! En este mundo andan robando pobres, pero perder el tuyo corazón es imposible. En este mundo, hay muchas caras bonitas, pero oscitan mi vida en corazón, es imposible. ¡Ven, si tienes sido esclavo del dolor, los amores me hubieran hecho sufrir. En mi empresa fácil de la decepción, no piense nadie más. Bendito a aquel amigo que me presentó, la mujer más linda de Valle del Mar. Ya que totalmente a mí me cautivó, me enloquece nadie más. Ni a la verdad que se cree, dos segundos en un siglo cuando estoy cerca de ti. Solo me puede brindar un poquito de tu tiempo y quiero todo para mí. Esto se ve en el estadio, si no te pierdas. Yo no quiero que te vayas, pero tienes que partir. Por tanto, ¿qué decir? Se asustó de mi garganta y tengo que decirte adiós. En este mundo andan robando amores, pero perder el tuyo corazón es imposible. Y en este mundo hay muchas caras lindas, pero así tan divinas de amor, es imposible. En este mundo hay muchas caras lindas, pero así tan divinas de amor, es imposible. ¡Suscríbete al canal!